Dame tu alegría Muchos sueños cumplidos y este se lo dedico a mi mamá que está en el cielo Cuando me abraces Quédate un ratito ahí Deja que tu corazón ya sea el mío antes Cuando me abrace Quédate un ratito ahí Y olvídate De las vueltas que da el mundo Olvídate Te corra el que quiera Yo me quedo aquí contigo Porque solo necesito tu mirada Con ella puedo ganar cualquier batalla No dejes de mirarme nunca Como lo estás haciendo ahora Y afuera que se jode el mundo con sus malos ojos y su gran mentira Ven y quédate conmigo un rato más Se trata de que tú fueras conmigo De que tú fueras conmigo Y nada más Es redacto Como dos adolescentes Nuestra ley, nuestro presente Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más